estás escuchando el podcast del pastor Pedro Cantú desde la iglesia amor y restauración en Houston, Texas. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor David Carpeta con el tema familias distraídas. Si usted no levanta la mano, mentirosillo. Pregunta, ¿no crees tú que deberíamos tener la misma actitud y todavía más a la palabra de Dios? Más que al jefe, más que a la mamá, más que al primo, más que al que nos da de comer, más que cualquier otra persona. El Señor les dice hoy esta palabra profética, si quieren salvar su familia, escuchen. Pero mira, 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 mira. Segundo Jesús preguntaba, Yo me imagino a Jesús, 12 años ahí, así. Wow. ¿Y de qué estaban hablando? De Bad Bunny. ¿De qué estaban hablando? De la ley, de la Torah. Oye, pero esto que dijo el profeta Isaías, ¿en qué tiempo lo dijo? Y las preguntas que hacía, el mismo que respondía, que daba. Escúchame, escúchame. Cuando aprendemos a escuchar, aprendemos a preguntar. Ahora, vamos a aterrizar esto a las familias hispanas. Usted me va a decir, si estoy en lo cierto, chaparrón. Pero yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo quedé en shock. Al ver cómo un papá le hacía preguntas al niño de dos años, americano. Y el niño americano de dos, tres años está, daddy, 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 daddy. Y el papá le dice, yes. Y tiene una conversación como si fuera un adulto de 18 años. Pero usted ve las familias hispanas. El papá no pregunta, ni el niño pregunta, porque el papá no ha aprendido a escuchar, por lo tanto el niño tampoco ha aprendido a escuchar, y tienen una relación disruptiva tan impresionante, que cuando los años pasan, nunca se conocieron. Por eso, cuando los adolescentes hispanos tienen 13, 14, 15 años, no hablan, porque sus papás no les enseñaron a escuchar y a preguntar. Tercero, meditaba. Claro. Wow. No me va a alcanzar el tiempo, pastor, para darle todo el material, pero lo voy a dejar hasta donde el tiempo me da. Escucha. Diga conmigo, Jesús meditaba. Pastor, este... Wow, escúcheme, porque esto le va a romper a usted la cabeza. Necesito dos hombres que vengan aquí. Le voy a romper la cabeza. Mentira. Dos hombres, rápido, rápido. Dos hombres, ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme. Un aplauso para estos servidores tremendos. Barón, ¿por qué se arrepintió? Venga, hermano. Eran dos. Sí, sí, venga, venga. Usted va a representar el escuchar o el leer, porque mire esto, quiero añadirle esto. Wow, esto es maravilloso. Cuando nosotros leemos la escritura, no la estamos solo leyendo, estamos escuchando. Porque esta es la voz de Dios. Amén, amén. ¿Alguno la lee? Amén. Míreme. Imagínese que yo a usted le estuviera hablando y le estuviera diciendo, oye, hermano, es que fíjate que tengo cinco mil dólares que le quiero a usted. Mute. ¿Usted cree que yo le voy a dar de nada? No le va a dar nada. No me quiere escuchar. Ahora, ¿por qué entonces hacemos esto con la palabra? Porque esta es la voz. La voz. Diga conmigo, la voz. Entonces, usted va a representar el que escudriña la palabra, el que escucha la palabra un domingo a las diez de la mañana, el que escucha la voz de Dios. Te digo. ¡Fuerte! Y usted va a representar el que hace la palabra. Él es el que escucha la palabra y el que, ¿qué quiere decir hacer la palabra? Haga así. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Ponerla por obra y te lea la escritura. Dios no le dijo, José, ¿acontecerá que si solo te aprendes el versículo? Digo, no, que si haces por obra la palabra, todo lo que yo te digo te va a ir súper bien en todo lo que hagas. Ah, yo pensé que sobraron nuestros hijos los que no hablaban, pues los papás tampoco hablan. Con razón. Uno, dos, tres. La palabra. ¿Por qué? Alguien diga eso. ¿Por qué? ¿Por qué muchos escuchan pero no la hacen? Porque hay un puente que está quebrado. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscara de huevo, burrito, sal. ¿No se acuerda de esa alabanza? ¿Sabe por qué? ¿Qué hay en la mitad? Dame la mano, dame la mano. La meditación. ¿Sabe por qué no hacemos la palabra? Porque la escuchamos aquí. Amén. ¡Guau! ¡Qué palabra! La hermana licuadora. Se acaba el culto. Salgo de esa puerta y desconecto el cable de la palabra. Y por eso no la puse en acción. Tu libreta está llena de notas, de predicaciones. Tu Biblia puede estar coloreada con todos los colores. Pero si no la meditamos, no la pondremos por obra. Escucha. ¿Por qué? Porque han visto una vaca comer. Sí, pastor, mi esposa. No, 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 no. Una vaca. Mi suegra que le doy comida. No escuche. Una vaca está comiendo. La vaca come. Claro, el pasto, el zacate duro. Y hay un proceso que se llama rumiar. Y suena un poquito fastidioso. ¿Cuántos han visto una vaca rumiar? ¿Cuántas horas puede tomar una vaca rumiando? Muchas. Hasta todo el día. ¿Por qué rumea? Porque tiene que... Para que baje. La meditación es rumiar. Escucha, escucha. La meditación es rumiar la palabra. Y no es en la iglesia. Sí, señor. Amén. Porque en la iglesia no hay tiempo para rumiar. En la iglesia solo hay tiempo para recibir la palabra. Tremendo. Recibo esa palabra. Toma nota. Pero si no rumias, no la haces. Jesucristo nos modela. Yo me sé la palabra. Pero yo la medito. Por eso la pongo por obra. Amén. Amén. El día. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Diga, escucho. Pregunto. Medito. Y luego saco conclusiones. Pastor, ¿sabe qué pasa con esta generación que vivimos? Saca conclusiones sin escuchar, sin preguntar y sin meditar. Métase a las redes sociales. Piezan a... Preguntó, ¿qué preguntar? Meditó, ¿qué meditar? Escuchó, ¿qué escuchó? Yo hago y digo lo que quiero. Vamos a ponerlo en la práctica en la familia. ¿Cuántas veces hemos sacado conclusiones que hemos entrado en pleitos por no escuchar? No preguntar y no meditar. ¿Quiere que le dé un tip para que se evite más, se evite conflictos y peleas con su esposa? Los varones, dígame en amén. O una de dos. O no quieren o no pelean. ¿Cuánto dicen? Pastor, sí, deme un tip. Lo necesito, por favor, pastor. Bien. Este ejercicio. Escuche. Antes de entrar en conflicto, pregunte. Y escuche. Mi amor, ¿por qué los trastes están sucios? No, escucha. Escucha. Y ya te puede responder. Mi amor, es que amanecí con un dolor de espalda tan fuerte. Que no he podido ni pararme. Pero, ¿cómo llega uno? Aquí nadie hace nada. Uno tiene que hacer todo. Trabajo allá. Me vuelo la espalda, el lomo y lo que no puedo decir. Y llego a la casa y los trastes, no he vuelto nada atrás de trabajador allá. Vengo aquí, me toca también de muchacha de servicio. Y la esposa con un dolor acá. En vez de decir, mi amor. Así como María le preguntó a Jesús. Jesús, ¿por qué es? No alabadeis. Los trasteis. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa esto? Esa es una pregunta muy difícil. De verdad se lo digo, es muy difícil esa pregunta. Probablemente es de las preguntas más difíciles que uno puede hacerle a la esposa. Y es esta. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cómo estás? Es que, pastor, ahí yo no me quiero meter. Porque si yo me meto ahí, voy a salir crucificado más que Cristo. Yo empecé a hacer práctica con mi esposa. Pastor, mire. Resulta que como nosotros tuvimos hijos rápido. No tuvimos tiempo. Y muchos se van a identificar conmigo. De tomar tiempo para nosotros. Y conocernos más como matrimonio. Ustedes llegaron los hijos. Las hijos, las hijos, las hijos, las hijos, las hijos. Talas, las, 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 las. Uy, creo que yo soy el único pecador aquí. Estoy en medio de ángeles. Señor, estoy en el cielo. ¿Dónde está Abraham? Ah, sí, mira, aquí está Abraham. ¿Cuántos se identifican conmigo? Y pasan los años. Hachis. Y no solo eso. Póngale otra piedra más. El ministerio. Y entonces las conversaciones de nosotros empezaron a ser más como, como está la familia, como están los hijos, esto, lo otro. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y diga conmigo, ¿y en buena comunicación? ¿Sí? No está. ¿No? Pero olvidé preguntarle a mí. Olvidé preguntarle, ¿cómo estás? Y cuando empecé a hacerle esa pregunta, me miró como que, ¿qué le pasa? Este, qué bicho raro le pico a usted, hola. Ya le he dicho que deje la marihuana que eso no le sirve. Solo le pregunté, ¿cómo estás? Y la primera vez, no me supo contestar. La segunda vez, ¿y tú por qué me preguntas eso? La tercera vez, ni quieres saber cómo estoy. Saque conclusión. Haga ese ejercicio. No cada ocho días, hágalo todos los días. Con la palabra de Dios, con su esposa y sus hijos. Y le aseguro que usted va a ver un cambio. Con decir amén a eso. Ahora, voy a quedarme en la sabiduría. En serio, voy a quedarme en la sabiduría porque ya el tiempo se me fue. Pero elementos de la sabiduría. Primero, conocer las escrituras. Jesucristo era sabio porque conocía las escrituras. Salmos 19, 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel. Me encanta esto, esto me fascina. Pon el texto si lo tienen ahí, no sé si lo tienen. Mira las pantallas, mira las pantallas. Los desbibliados, mira las pantallas. Míralas, díganlo. Uno, dos, tres. La ley de Jehová es que... A ver, levantando las manitos como su pastor. Uno, dos, tres. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Pastor, mira, mira, mira. Es que el nuevo nacimiento es por el espíritu y la palabra. No es porque sentí un frío y un calor y que está poderoso. Escucha, si usted es así y no lee ni un texto bíblico, perdóneme, pero su alma no ha sido convertida. Es la palabra la que convierte el alma. Pero mire, mire, mire. No solo eso. Diga, levanta la mano y diga, no solo conversión. Esto es lo poderoso de la palabra. Es transformación. Mira, el testimonio de Jehová es fiel. Me fascina que hace sabio a Bill Gates, que hace sabio al inteligente, que hace sabio al poderoso, que hace sabio al que tiene plata. No hace sabio. Mire. No es por lambonear como decimos en Colombia o ladrillar. ¿Cómo le dicen en México? Pero cada vez que hablo con este hombre, él es una fuente de sabiduría. Él no fue Rice. Él no fue a Harvard. Bueno, que yo sepa. Pero todo esto que tienen ustedes es porque el testimonio de Jehová se le ha metido en la mente y en el corazón y lo ha hecho sabio. No, no, es que es una combinación maravillosa porque la sabiduría de Dios busca al humilde. O sea, el prepotente no se amarra con la sabiduría porque la sabiduría de Dios es un regalo para los de sencillo. Y aterrizo con esto porque ya el piano ya me dice, termine. Cuando suben al pianista es una bendición. Una bendición, hermano. Un día a Dios por su vida, hermano. Me manda su cuenta de CL para mandarle una ofrendita, hermano. Hagámonos esta pregunta. Están teniendo mis hijos una mentalidad bíblica o secularista. La palabra secular o secularista quiere decir lo que el mundo piensa como el mundo piensa. Y desafortunadamente la mentalidad secularista se metió en la iglesia. Quiere decir que se metió en las familias. Esta generación es la más inteligente, pero al mismo tiempo es la magnesia. Se cumplió lo que le habló el apóstol Pablo a los romanos. Creyendo ser sabios, se hicieron. ¿Quieres que te dé un consejo y me lo doy a mí por el Espíritu Santo? Volvamos a la palabra de Dios. Algunos no es volvamos porque nunca han ido. Otros es volver porque ya fueron y se olvidaron. Dios no quiere llenarnos de pensamientos positivistas. Dios quiere llenarnos de un pensamiento bíblico. Estamos tan lejanos de lo que es un pensamiento bíblico. Porque pensamos que un pensamiento bíblico es El Señor no va a ser aleluya, gloria de Dios. Yo creo que Dios va a ser milagro. Y hace parte, pero no es todo. Porque el pensamiento bíblico es alinear mi mente con los códigos De la Escritura. Mírame. Tu mente bíblica no se puede adoctrinar dos horas a la semana aquí. Es imposible. Dime si tú le echas gasolina a tu carro hoy domingo Y dices hasta el otro domingo. No. Dime si tú ahorita dices, pastor, yo ahorita como un desayunito aquí, tranquilito Y hasta el otro domingo vuelvo otra vez a desayunar. Paquita, y pa' estar bien alimentadito. No, usted ahorita se va a echar tremenda bandeja paisa. Y en la noche va a echar unas barbacoas en la casa. Y mañana a la mañana taquitos al pastor. La mente. Churchstone. Churchstone era un autor inglés, teólogo. Ponte de pie y te digo esto. Churchstone, un teólogo inglés, británico. Él decía esto, pastor Pedro. Cuando entres a la iglesia, quítate el sombrero, pero no la cabeza. Porque en Inglaterra la gente llegaba con sombreros y los ponía y los colgaba en el lobby. Y cuando salían se los volvían a poner. Esta generación entramos con el corazón, pero dejamos la cabeza afuera. Lloramos. Sentimos la presencia de Dios. Somos ministrados. Pero al salir nos ponemos otra vez del pensamiento secularista. Y por eso no hay cambio. Y a todos nos pasa eso, a todos. Lo que yo quiero dejarte de tarea en esta semana. Y durante este mes, porque qué hermosa esta serie de la familia. Amén. Se han abierto unas puertas lindas, apóstol. Para que entremos por ellas y nuestras familias sean edificadas. Pero quiero animarte a que esta misma semana, reúnas a tus hijos. Reúnas a tu esposa y a tu cónyuge. Y si eres mamá soltera, a tus hijos. Y les vas a decir, vamos a volver a la palabra, muchachos. Y a medida de que lo hagas, vas a aprender a... Les dejo esta tareita. No soy su pastor, pero como amigo de la casa les dejo esta tarea. Mediten con su esposa y sus hijos esta palabra. Que sus hijos se identifiquen con la adolescencia de Jesús. Que sus hijos digan, wow, yo quiero ser como Jesús. Y que ustedes nos identifiquemos como Jesús y María. No eran los padres en totalidad de Jesús. Porque recuerden que Jesús fue engendrado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso Jesús desde pequeño, tuvo una relación directa con su Padre. Nuestra meta es que nuestros hijos tengan una relación. Tú no puedes y yo no puedo controlar la relación espiritual de nuestros hijos con Dios. Pero escucha, esto es poderoso. Si podemos crear un ambiente. Voy a repetir eso. Nosotros no podemos forzar las que usted tiene. No, pero si podemos crear un... Y cuando creamos un ambiente de la palabra, de meditación, de amar a Dios. Solito, nuestros hijos van a decir, papi, siento que Dios me habló. Papi, quiero servir en la iglesia. Papi, llévame a la casa de Dios. Papi, ya no quiero hacer esto más. Papi, ya no me gustan más estos jóvenes. Papi, papi, ¿por qué no sacan más tiempo para mí? Papi, levanta tus manos. Padre, gracias te doy por esta palabra. Señor, tú me detuviste en este punto de... Que no lo tenía planeado de escuchar, preguntar, meditar y concluir. Yo pudiera darles a ellos diez consejos, diez puntos. Pero de nada sirve si el oído no se abre. Y yo empiezo conmigo. Háblame a mi papá. Porque yo como papá he sido... Me ha faltado. Perdóname. Perdóname si he cerrado el oído. Hoy abro mi oído a tu palabra, Señor. Quiero que te pongas una proféticamente tus manos en tus oídos. Y digas Señor Jesús. Abre mis oídos. Para escuchar tu palabra. Dame un corazón. Sensible. Una mano en su frente y diga Espíritu Santo. Dame amor por la meditación. Que medite tu palabra. Día y noche. Que esta sea mi deleite. Renuncio. Y levanta tus manos y di renuncio. A una mentalidad secularista. Mundana. Y fuerte. Dígalo con fuerza. El mundo no va a disipular a mis hijos. Dígalo otra vez. El mundo no va a disipular a mis hijos. Mis hijos serán disipulados. Por la palabra de Dios. Pon una mano en tu corazón. Y dile rindo mi voluntad a ti. Y quiero darte un 20 segundos para que respondas a la palabra en oración. Uno, dos y tres. Vamos. Ora. Ora. Diciéndole Padre respondo a tu palabra. Ayúdame a ser como María, como José. Que si instruyeron a Jesús. Y los hijos que están aquí. Tómense ahora de las manos en esta hora. Y levántenlas como familia a todos. Y quiero darte unos segundos para que le pidamos perdón a Dios como familia. A veces nos quejamos y decimos es que el gobierno sacó a Dios de las escuelas. Y es verdad. Es que este gobierno se olvidó de Dios y es verdad. Pero hoy Dios nos dice a nosotros, sus hijos. Algunos de ustedes también me han sacado de sus casas. Por eso hoy dile Señor, nos arrepentimos como familia. Nos arrepentimos. Me arrepiento. Perdóname. Perdóname si el altar de oración se ha secado. Perdóname Señor si el altar de la palabra se ha secado. Perdóname si el altar del servicio se ha secado. Perdóname si el altar de la generosidad se ha secado. Perdóname si mi casa se ha vuelto. Es un lugar de chisme, de murmuración. Perdóname si mi casa se ha vuelto. Es un lugar solo de entretenimiento Padre. Perdóname Señor. Como papá yo te pido perdón. Perdóname. Hoy nos volvemos a ti de todo corazón. Y ahora vamos, pide que la presencia de Dios vuelva a invadir tu casa. Vamos, ahora levanta tu voz fuerte. Quiero escucharte orar. Vamos, ponle sonido a esa voz. Gracias por escuchar. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración, puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página AmorYRestauración.tv AmorYRestauración.com AmorYRestaur Holland AmorYRestaurán.com Fin AmorYRestauración.com AmorYRestauración.com AmorYRestauración.com